Bolsito de dior cuando sale Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche La nena me dijo que notó, se fue, la puse a fumar Y la prefiero a billón que tiren un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se enteré También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese